Yo te traigo un ritmo retoso Para que lo bailes sin temor Muchos ritmos yo he traído Pero como este ninguno Salsa en control y sabores te tiene Mi ritmo es número uno Yo te traigo un ritmo retoso Para que lo bailes sin temor Cuando empiezas a bailar El cuerpo a ti se te mueve Tú te das cuenta pero sé que no quieres Que mi ritmo a ti te obligue Yo te traigo un ritmo retoso Para que lo bailes sin temor Lo que traigo es bien candente Con otro se ha competido Siempre mi ritmo se mantiene al frente No hay duda es número uno Mi ritmo es bueno Mi ritmo es bueno Porque traigo algo nuevo y tiene sabor Mi ritmo es bueno Con Dani en la conga y Tito en el bongo Mi ritmo es bueno Cuando empiezas a bailar Tú si sientes el sabor Mi ritmo es bueno Porque tienes salsa Saojos, saojos y control Mi ritmo es bueno 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 Oye mulata Lo que traigo es sabor Mi ritmo es bueno 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 Si es que yo le pongo algo que no tiene comparación Mi ritmo es bueno Porque tienes saojos, saojos y control Mi ritmo es bueno 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 Ven conmigo mamá No te pierdas lo mejor Mi ritmo es bueno Mi ritmo es bueno Mi ritmo es bueno